Te quiero ver, no te olvide, la ultima vez Me dejaste con todas las ganas ¿Dónde estás quien no me llama? Yo estoy siendo ocupada, ahora te necesito Me siento solo, solo, me pelo de todo Yo estoy solo, solo Yo me siento solo, solo, me pelo de todo Yo estoy solo, solo Y yo me acostumbré Me hice esclavo de tu cuerpo y de tu movimiento No olvides ese momento cuando te hice mujer Recuerda en el hotel cuando yo probé tu piel En un viaje te llevé, bebé Por el pelo te jalé, en mi cama te maté Te hice mi mujer, bebé Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate pa' nada, girl Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate pa' nada, girl Yo me siento solo, solo, me pelo de todo Yo estoy solo, solo Yo estoy solo, a ti yo me acostumbré Porque no me dijiste nada Y me dejaste con la cama Si supieras lo duro que se sintió Eso no me lo esperaba Todas esas veces te besamos Como ya te definiré Como ya te sentí No se te va a olvidar Sé que tienes miedo de volverte a enamorar Merecemos, bebé Merecemos, bebé Una oportunidad Me dejamos el orgullo Tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que yo soy tuyo No te invitan a escucharme con el call Solo necesito y sabemos lo que pasaría Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate pa' nada, girl De mi piel, de mi piel Y cuando bailaba, ella me mataba Y cuando bailaba, ella me mataba De mi piel, de mi piel Y siempre siendo solo, solo Euro de todo Me gunnen solo, solo Así yo me acostumbré Solo, solo Me siento solo, solo Me gunnen solo, solo Así yo me acostumbré DJ Tommy, tú sabes